Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro espacio Curlimangue.org. Pues hoy vamos a hablaros de este, de la Nivea. Yo creo que ya os hablé de lo que es la diferencia del agua miscelánea y lo que es la crema de leche, ya os hablé. Entonces hoy quería hablaros simplemente de lo que es el agua miscelánea Nivea para explicaros que la verdad que me encanta, me encanta como me deja lo que es la piel, me la deja súper suave, me la deja muy fresquita y bueno, ¿cuándo recomiendo yo el agua miscelánea, de acuerdo? Ya sea esta de Nivea u otra que tengáis. Pues yo la recomiendo siempre, primero claro, evidentemente es para limpiarte lo que es el maquillaje de la piel, de acuerdo, ya sabéis que hay dos tipos, el normal como este que yo tengo y lo que es el bifásico. El bifásico es para los productos que son permanentes, como varas de labios que son permanentes, como los típicos estos brillos de labios que se han salido tipo tinta, que o sea todo lo que sea waterproof, o sea decir, a prueba de agua, con el agua miscelánea se va a quitar. Si es un maquillaje normal, agua miscelánea normal, de acuerdo, ya sabéis que el bifásico suele tener la mitad de aceite y la mitad agua, de acuerdo, para que lo entendáis bien. Bueno, ¿por qué de gastarme dinero en agua miscelánea? Pues yo la razón, sobre todo en esta de Nivea, yo me la gastaría, ¿por qué? Porque no solamente te sirve lo que es para dejar la piel súper limpia, también te sirve para, antes de ir a dormir, si quieres echar tu crema de noche, te lavas bien la cara, te pasas lo que es luego un algodón con ese agua micelar de Nivea, por toda la piel, bien, 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 te va a dejar la piel muy limpia, eliminando cualquier sustancia que haya en la piel, cualquier grasita que haya quedado, cualquier mota de polvo, de forma cuando tú te pongas lo que es tu crema de noche, penetre muy bien en tu piel, se siente muy bien, de acuerdo, sin que tenga ningún tipo de barrera para que haga su efecto, ¿ok? Eso es un punto uno. Dos, aunque tú no te pongas tu crema de noche, que siempre yo lo recomiendo para que la piel esté mucho mejor, también te sirve para refrescar ahora en veranito, en verano o con el calor, es buenísimo por la noche también, después de lavarte la cara bien, te la lavas bien, te echas, pasas un poquito de algodón fresquito, con un poco de agua micelánea. Lo que yo suelo hacer a veces es, me cojo lo que es el algodón, lo empapo, lo meto un poquito en la nevera y con eso me doy por la noche fresquita para refrescar la piel, ¿de acuerdo? Entonces, me la va limpiando, me la va liberando lo que es frío, entonces yo duermo muchísimo mejor, ¿ok? Luego, por la mañana, antes siempre de poneros el maquillaje, os laváis bien la carita, os dais bien un poco de agua micelar para quitaros cualquier impureza que tenga la piel, luego ya os podéis echar vuestra crema de día y luego proceder a maquillaros. ¿Veis cuántas cosas podéis hacer con agua micelar? O sea, sirve muchísimo, muchísimo. O sea, que es muy importante para dejar la piel muy limpia y porque además te la refresca. Y al no tener aceite, no te da esa sensación de pegajosidad que dan algunas veces cuando te pones la crema en sí de limpiadora. Por eso yo prefiero el aceite, perdón, prefiero el agua micelar antes que la leche limpiadora, ¿de acuerdo? También es cierto que si tienes la piel muy seca, pues a lo mejor te conviene mejor utilizar una leche limpiadora. Pero en mi caso, que yo la tengo grasa, la leche micelar me va fantástica, muy bien. Y la de mi bea me encanta. Creo que es una de las mejores que he probado. Yo eso he probado bastantes, he probado muchas, pero me quedo con esta por la verdad que me gusta. Así que espero que os haya gustado el review y nada más. Y suscribiros a mi canal. Sabéis que ya soy Carmen Mange, que no sé si me he presentado, soy Carmen Mange. Y que estoy en Instagram, que estoy en Facebook, que estoy en Twitter y nada. Y que me encanta, me encanta esta agua micelar de Nevea. Así que os la recomiendo. Gracias. 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 Gracias.